Yo acabo Seguí pa' de pegarme Y yo pensaba estaba pa' pa' decir prenderme Cabí de mi hijo porque los que estaban solo viaban a él Agárame él, a la mala me tocó prender Que no tengo nada que perder y como yo también Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Y yo te pago, te traía y para pasarme de la raya En la arena cerra la toalla Ese plan sí que nunca falla Esta lena tiene fans y el corazón partido como fans Muchos son los que me tiran, pero pocos son los que me dan Soy selectiva, poca trayectoria Normal por razones obvias, solo muleco y folla Pero que me escriba pa' decir que soy novia Nadie va a decirme cómo me debo comportar Pueden opinar Pero yo tengo el derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Con pistas pa' reserva el hotel Ya me prendí con un solo cóctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La oreja reina está gustando miel Yo tengo el derecho de portarme mal pa' pasarla bien Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Aún la verano aquí Aún la verano aquí ¿Qué tiene de malo? Si eso es para usarlo Y mi cuerpo está diciendo Aún la verano aquí Y eso es para usarlo Si hoy algo me gano aquí Y ahora lo vas Si tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Ay, qué rico Si pasa rico soltera, mira qué rico Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' que ese cabrón cuando me vea le duela Se pasa rico soltera Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien Pa' que ese cabrón cuando me vea le duela Se pasa rico soltera Pa' que ese cabrón cuando me vea le duela Gracias.